El acero que ya está ablazado. Buenas tardes, chicuelos. Ya tenemos al gruista, ya está el dron, estamos nosotros aquí, todo listo para la acción. Saludos desde El Salvador, Julio, gracias por tu like. Menos mal que ahora me está dando el sol. Bueno, el gruista está, pero viéndolas venir, o sea, ¿qué quieres que te diga? Está ahí... Y hay una cara a la puerta. Sí, sí. Si antes cuando yo he dado la vuelta también estaba agarrada del otro lado. Ahí tenéis al gruista, todos reunidos. Va a comenzar la acción, chavales. Que comience el espectáculo. Bueno, está fumándose un cigarro. Que esto va para largo. Pero vamos, que ya sí o sí lo van a subir, ¿eh? Gracias a todos los que estáis dándole al me gusta. Los del dron han desaparecido, ¿eh? Si alguien está comiendo, que aprovechen. Creo que he tenido un microcorte, ¿no? Puede ser. Porque no habla nadie. Sí, me he comido un bocadillo del Mercadona. Mientras esperaba aquí a los gruistas. Ahí al solecillo. 29 likes. Está activado. Ya, Vinicius le deberían de sacar un comunicado, pero bueno. Están aquí ya prevención de riesgos. Los gruistas fumándose un cigarrillo. Están hasta los del dron del Madrid. Gracias, Antonio Álvarez. Ay, que voy a estornudar. Perdón. Sí, a ver si la suben ya, porque si no Jesús se queda pajarito dentro. Que desde las once y media que lleva dentro, se está chupando todo el frío. Todo el frío. Pero tendrán que quitar a la plataforma esta. Saludos, Gabriel. 70 personas. Gracias. Qué gustito. Está todo el día con el frío. Pobre Jesús. Qué caro, que a él no le da su pan. Y allí además hace muchísimo frío. Dentro. Y lleva desde las once y media ahí dentro. ¿Habrá movido las terchas de arriba? Sí, las han movido. Gracias, José María. Por cierto, ya he dado la vuelta y tenéis el vídeo de la vuelta subido. No lo habrá visto mucha gente, pero ahí está. Ya somos 85 por aquí. Los gruistas siguen asomados en el balcón. También hay gente que está comenzando ya a subir para arriba. Porque claro, subir para abajo es complicado. Van con calma. Yo creo que la hora va a ser las tres y media. A este ritmo vamos a tener kilos de gambonal a subir la fercha. Hola, Rafael. Saludos desde Bélgica. Yo creo que a las tres y media lo suben. Hasta que no se metan los gruistas, poco hay que hacer. Fíjate, son dos gruistas. Así que nada, están con preparativos porque ya están aquí los de prevención de riesgos también. Así que esto va a ser algo ya inminente. Casi 100 personas, muchas gracias. Ya somos 100. Cuerdas puestas. ¿Ves? Madrid, estacionamiento. Esos te multan. Hola, Francisco Ramírez. Jesús, ¿qué está haciendo? Pobrecillo. Con el frío, ¿qué está pasando? Se nos va a poner malo, ya verás. El pobre pajarito. ¿Cómo ver la Supercopa? El Madrid ante los partidos grandes se crece. Jesús Ramírez ahí dentro merece un elogio. ¿Entonces ha estado ya en el interior hoy? No, hoy todavía no. Luego entraré y subiré el vídeo aparte. Cuando suban la fercha, entro. Tengo la entrada. Hola, Vicente Congos. Feliz año. ¿Al final conseguiste entrada, Vicente? Que Superman las suba en sus hombros. Buenas tardes, AlexTV. Bueno, estamos aquí todos listos, pero la fercha no se mueve. Ya os digo que yo creo que va a ser a las tres y media. Le he dicho que se pille de las máquinas de ahí un café. Pero claro, cuando coges frío no hay nada que hacer. No hay ni máquinas que te quiten el frío. Por cierto, están ahí con una plataforma elevadora. Retocando algo, así que hasta que no acaben. Nada de nada. Menos mal que yo estoy aquí al sol. He comido al sol. Y estoy de lujo. Está haciendo frío a la sombra muchísimo. Al sol se está muy bien. Sí, Maribel. Desde las 9.45 hasta las 3 de la tarde que me tocó. Mi nieto disfrutó mucho. Pues eso es lo importante, Vicente. Sí, se la van a subir, Alex. Si está aquí el dron. Está Real Madrid grabando. Estamos todos listos. Solo que den el ok. No se las puedo dejar porque él está dentro. Hola, Iván Chic. A ver qué ocurre. Porque. Por cierto, ayer me fui a hacer las gafas. Ya voy a ver como una persona. Esta semana me las dan. Ahí siguen los gruistas sin meterse en la cabina. Mucho. Ánimo para nuestro amigo que lo está pasando mal. Likes. Gafas de rayos X. Pues aún parecían las de Harry Potter. Bueno, aquí hay reunión. A ver en qué queda la cosa. ¿Has visto el vídeo de Nuevo Bernabéu? Vi ayer un cacho. No, hemos vuelto. No habíamos ido, pero hemos vuelto. Está de la derecha, ¿eh? Ya parece que va en serio la cosa. Están los del dron y eso. Oye, 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 oye. Muchas gracias. Gracias, Manuel Franch. Hola, Daniel El Chulaco. Se les va a hacer de noche. Esto no creo. Ya están tensando la cuerda. Pero los gruistas no entran en la cabina. Estarán repartiendo las tareas. ¿Cómo puedes llevar dos años en la hora y no tener un contacto importante que te chive cosas? Tampoco necesito que me chiven cosas. Me gusta sorprenderme diariamente sin saber lo que va a ocurrir. Jesús va con dos horas de retraso en su directo. Una duda, ¿desplazarán las fechas que hay en el fondo sur para unir las que faltan? Creo que la van a unir con las grúas esta grande. ¿Y qué te pareció lo poco que pudiste ver? Es que yo cuando llegué a casa lo estaba viendo mi padre. Y fue un espectáculo. Si vi solo lo de que estaba caminando por la pasarela. Menuda locura. Aquí hay mucha gente. Ya tienen que subir esto, ¿eh? Cuando la suben, yo creo que ya. La séptima siempre nos cuesta. Saludos desde Venezuela, Luis Rondón. Gracias. Por lo menos hay gente que esta mañana no había nadie aquí. Tiene la cuerda tensa. Muchas gracias, Vicente Congos. Sí, ahora. Sí les da tiempo. Tener en cuenta que ahora se hace de noche más tarde. Y esta cecha va al fondo sur, ¿no? Sí. El style billarrel es muy malo. Todo lleno de hierros amarillos. Muy feo. No, los guristas ya están dentro de la cabina, mira. Así que esto ya sí que es algo inminente. En cualquier momento escuchamos el ruido de que está en el cielo. A ver. 229 personas. Me dicen por el pinganillo que si no somos más no la suben. Sí, José. El club está grabando. Hay aquí al lado un cámara que viene todos los días. Y además tienen el dron volando. Te vas a equivocar en cinco minutos. Esto empieza ya. De todas maneras esta plataforma elevadora creo que les molesta. Mirad como tienen de tensa la cuerda. Hola, Azucena. Saludos desde Calvillo, Aguascalientes, México. Saludos, Juan Rivera. Hola, Carlos Rivera. De vuelta de vacaciones en crucero por el Caribe. Demasiados avances. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Esto ya va para arriba, eh. Os lo digo totalmente en serio. Estad preparados porque os va a pillar si tenéis que ir al baño e ir ya porque luego lo perdéis. Tic-tac, tic-tac. Como vaya yo. No sé si tienen que cortar la calle o qué. Mira, ahí sacan más cuerdas. Alá, Madrid, Jesús de Miguel. Pues, hombre, si no ves la cuerda que se ve perfectamente. Me están poniendo nervioso. Nada, esto ya están todos preparados. Ya han repartido posiciones. Los del dron ya están aquí. Hola, Jesús Guzmán. Saludos desde Pamplona. Y tengo atención un tanto alta. Hombre, pues, mate una tila. A ver si te va a pasar algo. Mira toda la gente que hay. 300 personas. 3 y 23. Pensé que decían... No, esas llevan ahí en tensión toda la mañana. Comencemos una cuenta atrás. ¿Sabes para cuándo está previsto que se termine la colocación de las lamas? No tengo ni idea. tranquila que está bajo contra mí. Saludos desde Santander, Manuel Rodríguez. Al final la acierto que lo levantan a las 3 y media. si es que luego va a ser visto y no visto. Me ha parecido ver balancearse la cercha. Yo ahora mismo no veo nada. Veo todo igual. expectación al límite con frío incluido. Saludos desde Valladolid. Esos likes. Es que tiene... Parece como que de una parte... No, está igual. Pero mira, ya van a cortar la calle y todo. Ya están aquí los que cortan la calle. Se ha elevado un poquito. Ya van a cortar la calle. Ya no hay vuelta atrás. ¿Estáis preparados? Se balancea, se mueve. Joder, qué vista tenéis. Y yo estoy aquí en directo y no veo nada. Menos mal que me van a traer ya las gafas. Saludos desde Miami, Alfredo. Hola. Has tenido suerte que te ha tocado al sol. Nos vamos al espacio. Esto es que chulo. Vuelviste a la calle. La han levantado ya un poco, ¿eh? ¿Ya? Qué rápido la están subiendo. Siete, seis, cinco. De momento no han cortado la calle. Casi el de aguado nos fastidia el plano. Pues es mi primera fecha. Siempre hay una primera vez para todo. saludos, feras, el chaer. No se mueve nada. Al final acierto, quedan dos minutos para que acierte. Estoy mirando y un punto fijo todo el rato y no se mueve nada. Casi cuatrocientas personas en el directo. Muchas gracias, chicos y chicas. Antes hemos llegado a ser seiscientas. A ver si llegamos a esa cifra. Jesús caliente que tenemos que subir entre los dos de la cercha. ¿Para qué colocan las cuerdas verdes? Las cuerdas verdes son la malla de seguridad. Houston, todo preparado. Uy, a moto. Verás que acierto que he dicho hay medio y hay media sube esto. Queda un minuto. Sí. Ya está mirando los máticos. Mira, ya he pegado un golpe. Hay media justo cuando he dicho yo. Ha sonado, ¿eh? Sí, Maite, ya he comido un bocadillito. Falsa alarma ha sido fuera de juego. La habían levantado un pelín y ahora ya la... Otro golpe. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? 425 personas Al tercer golpe va la vencida Es que no sé Parecía que estaba todo listo Tres y media No pueden tardar mucho más Porque se les hace de noche Mira, tía, se te ha ido el sol Ah, por la torre Claro, se ha salido el turista Arriba con ella No, es que hay dos, ¿no? Pero el que estaba dentro se ha salido Lo mismo tienen algún problema Al final me caduca la entrada Ya verás Y ha dado un plan Y ha parado Oye, esto no es serio Las ópticas se van a hacer de oro Al final caduca hasta la cercha Hola, James ¿Cuánto tardan en subir y colocar la cercha? Unas dos, tres horas Por eso te digo Ahí hay uno de Aguilar, ¿eh? Y va el de prevención de ruidos también Y el rubí está fumando el otro cigarro Al final se le acaban los cigarros Ya verás Ancelotti ha dicho Gattuso y yo tuvimos problemas personales Salseo Salseo Oye, de verdad Me estoy encima quedando sin sol Me voy a cambiar Encima se me ha dormido el pie Ay ¿Por qué no la van a subir? El otro día estuve sentado atrás tuya Dentro del estadio El tour abre todos los días Menos el 25 y el 1 de enero Y el horario depende Festivos de 10 a 6 y media O 6, os recuerdo bien Domingos y festivos de 10 a 6 y media O algo así, o 6 Los días de partido Depende del horario del partido Y de lunes a sábado De 9 y media a 7 ¿Qué? ¿Se va? ¿Se va? Sí, he ido al Mercadona, al baño No, es que yo creo que directamente Esto no lo suben Se han parado Se han pirado los gluistas Se están yendo los gluistas No sé qué ha podido ocurrir No sé qué ha podido ocurrir Sí, las cechas del interior Sí que las han movido Las han movido Las han movido Algo nos estamos perdiendo Algo nos estamos perdiendo aquí Algo está pasando A ver si cotilleo algo Y os digo Pero no sé qué ha podido ocurrir Parce cuando a mí se lo había ido Madre mía Bueno vamos a aguantar Hasta que no se vayan los del dron Y el del rama de televisión Hay opciones Si es que le están dando golpes Por el otro lado Voy a ver Voy a ver si pillamos algo Nos movemos Nos movemos Porque ahí está pasando cosas A ver A ver que cotillo en el otro lado Vamos a ver que pasa Porque yo creo que Hay algún problema Están aquí dándole golpes A la cercha ¿Veis? ¿Les veis ahí que están dando golpes? ¿Les están poniendo una cuerda? Madre mía ¿Les están poniendo una cuerda ahí atada? Me temo lo peor Y allí reunión de urgencia Aquí tenéis por un lado La reunión Y por el otro Lo que le están poniendo naranja Aquí está el problema Otro golpe Otro golpe A ver si puedo poner El trípode A ver Yo creo que ya Están con una palanca Y por el otro lado Ya os digo Que Que están de reunión Mirad Reunión súper urgente Toda la gente que hay Están bajando Una grúa de aguilar Así que yo creo que me voy a quedar aquí Que es donde está lo interesante Y vemos lo que pasa A ver si lo solucionan No, café no me he tomado A ver si lo solucionan A ver si lo solucionan Porque por el otro lado Están ahí El gruista de esta De la torre D Si que está Ese gruista Si que está Baja el de la plataforma El gruista de la torre D Se acaba de bajar Creo que no la van a subir Este se baja Se piran No hay ninguno en la grúa Me voy a la otra A la otra reunión Vámonos chavales Tenemos que descubrir Este misterio El gruista de la torre D Un momento Que voy a bajar Esto Si Como que te van a contestar A ver Vamos a ver De que nos entramos Por aquí Están con esa El péndulo De esa grúa No hay ningún Gruista subido Aunque espérate Que estos son capaces De subirla Madre mía Que están haciendo Aquí tanta gente Lo hemosolinimándola Un momento Quiere Como la otra No hay nadie Lo siento De eso Gó樹 Qu bullshit Lo siento ¿Cuál Sí, sí, tengo puesta la oreja. Están enganchando una cesta, espérate que se ha roto la grúa, ya verás, y tienen que subir a arreglarla, saludos chaflin. Madre mía, para enganchar una cesta. Van a subir dos. ¡Que suben! A ver ahora qué pasa. Que alguno se suba a la grúa, ha dicho. Ya te digo yo que ha pasado algo en la grúa. Esto está más claro que el agua, vaya que van. No Alex, porque tengo un ojo puesto en la cercha. Buenas tardes, Mamichu. Bueno, creo que ya me puedo bajar de aquí, que la que corre peligro si no soy yo. Que yo ya no estoy para muchos trotes, que yo ya tengo una edad. Súbete a la cesta, a ver dónde van. Creo que me voy a mover. A ver, lo veremos mejor la de A2. Veis, la cercha no se ha movido, está ahí. Pero estos... A ver qué hacen. Me tienen en un sin vivir. Están ahí. Sí, veintiún años tengo seguro. En cada pierna tengo veintiún años. Veintiocho años cumplo este año. Ahí es donde lo veis. Oh, es que las ramas estas no las cortan, eh. Ahí lo vemos. A ver qué ocurre. Sé. 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 a ver si monto otra vez el campamento porque si no esto va a tener la estabilidad que yo te diga un segundo chicos que ya sabéis que yo para estas cosas la tecnología soy tremendamente mala ahí va que asusto me ha pegado maléfico hasta que pongo esto y ahora hasta cojo y ahora hasta cojo ahí estamos ahí estamos y ahora le haremos un poco de zoom y el país felicidades de mi parte azucena algo ha tenido que ocurrir con la grúa pero vamos que ya son las cuatro eh como quien no quiere la cosa como lo sabes alex tv 665 personas muchas gracias cableado estoy ya yo viajar a san mamés no ya no viajaré hasta hasta anfield si dios quiere claro alguna vez tuve no yo todavía tengo 27 además y esto soy de las últimas en cumplir así que vale vale ahí lo veis lo que están haciendo parece un cable ya se nos lesionan hasta las grúas gracias jake lander gracias jake lander a ver si ya está parece que se quita la grúa o sea que se quita de la cesta se están comunicando con el walkie si quieres apoyar este canal al like debes de dar recuerda compartir y si no lo estás suscríbete no puedo cambiar el título del vídeo hasta que no esté terminado hay que se me van para el otro lado bueno pues ya no voy a mover el tema ahí vuelven están dando una vuelta al ruedo aquí viene fanáticos se nos ha lesionado la grúa si es que ha pegado un primer levantamiento y lo han bajado tal mira están ahí metidos y todo dentro yo tengo que dar la vuelta rápido que no tengo que aparcar en zona verde en? en zona verde ah hasta luego ya se ha ido jake lander ya se ha ido jake lander a ver qué pasa la grúa gareth se ha lesionado 666 personas en el chat la grúa se ha lesionado llama al equipo de sanitas no lo estamos tomando a cachondeo pero debe de ser grave se han metido hasta dentro de la grúa y ya son las 4 no creo que de tiempo alisado hoy ya lo digo tiene una fuga de aceite hidráulico como sean dos semanas de izado no llegamos con los como sean dos semanas de baja no llegamos con los izados y no hay recambio eh de grúa se la ha roto la junta de la trópola sale a calentar le toca subir la cercha a hombro madre mía menos mal que me he traído la batería externa porque madre mía que ha pasado pues tenemos lesión en la grúa dentro de poco parte médico del real madrid igualmente aunque lo arreglen hoy no creo que les dé tiempo a subirla ya salió de la grúa el que estaba dentro cuantos más likes cuantos más me gustas antes arreglan la grúa vosotros veréis claro que se va a arreglar Daniel el chulaco bueno han llegado hasta los de recogidas de residuos verás hola golden gaming desde ecuador Jaime saludos ay que susto no a noeta tampoco voy de la liga creo que como mucho iré al villamarín y si no me coincide con los ensayos claro que yo dentro de poco comienzo con los ensayos para semana santa que soy mujer de trono todavía no lo han solucionado bueno acaban de llegar los de recogida de residuos a donde van pero como voy a ir mañana a ver al madrid contra el valencia saludos Manuel Vilar ah que traen unos contenedores nuevos mujer de trono es que llevo a la virgen en hombros con el hombro el trono de la virgen en semana santa y eso lleva unos entrenamientos bueno que baja chavales que ya estamos ready a ver ahora que sucede no no costalera no costaleros son los que van con el cuello ya va ya va la cercha vámonos bueno me voy a quedar aquí porque realmente como tengo la entrada a las cuatro y media como tarde si no no puedo entrar vamos al cielo con ella ya está todo solucionado la subirán no la subirán chun 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 si la séptima eso cuantos más likes antes la suben y luego ya sabéis en cuanto yo corte el directo todo el mundo corriendo al directo de Jesús si bueno andero pero se le llama en la cofradía la que estoy yo se le llama mujer de trono y hombre de trono mi padre es hombre de trono mi padre es hombre de trono mi padre es hombre de trono arriba 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 de momento no han cortado el tráfico que angustia yo voy a aguantar hasta las cuatro y media si no me tengo que meter para dentro ¿Qué partido fue más brutal? Yo diría que El City ¿Sube o qué? Hola, The Master Buenas tardes, Rafael Mariano Sí, mucha gente Algunos de Málaga vienen a ayudar En la Semana Santa aquí, al paso Porque se necesitan muchísimas personas Y no somos tantos ¿Va a ser haber algún partido de Champions? En casa, todos Fuera, de momento, Anfield Pero vamos, que ya he ido a las 3 De Champions, este año he ido a todos He estado Contra el Celtic Contra El Leithpiz Y contra el otro ¿Cómo se llamaba? El Saktar No, no, de momento esto no sube Ya te lo digo Ya se han bajado los de la cesta Eso sí Si la Fercha no sube Que suban los likes Así algo sube hoy Otra vez desde la plataforma A ver A ver ¿Qué pasa ahora? Madre mía, madre mía El de la recogida de residuos No para de liarla Eh, no lo sé Alex Porque yo me moví Para grabar esto No quiere subir, no No, atropello no Pero golpe Casi Claro Porque Ramírez está esperando A que suban la Fercha Para empezar el directo A que entre al interior Para ver cómo entra Pero si no entra Eso es Ángel García Parece que Se ha quedado a medias La plataforma elevadora Oye, de verdad Parece una broma La cosa es que aquí hay gente Yo confío en que La suban Lo mismo están valorando El tema de la hora Hasta luego Jake Lande Saludos desde Donosti No, no me acerco Porque estoy aquí Eh Para salir corriendo Hacia el interior Tengo la entrada ya Y como muy tarde Puedo entrar a las cuatro y media De todas maneras El indicativo De que la van a subir Es que los que cortan la calle Están aquí O sea Están en su posición Azucena Esa canción Me la ha cantado A mi madre antes Yo creo que en cuanto me vaya La suben Voy a esperar cinco minutos más Y si no tengo que cortar el directo Lo siento chicos Pero me caduca la entrada Ya lo que pase Pues lo veré morrer del interior Otra vez sube El de la plataforma Y ahora vienen los de Aquaservice Otra vez ahí 700 personas Muchas gracias Chicos Llevamos tanto tiempo Esperando a que suban la celsa Que hasta yo a Félix Ha cambiado de equipo No puedes cambiar el horario de la entrada La tengo a las cuatro Ya lo he cambiado Antes Tiempo añadido Tres minutos Esto es pero que el tic tac De la tortuga Y ahora van con un tubo ahí Madre mía Dos minutos Y casi mejor que no empiecen a subirla Porque si no me voy a ir aquí a medias Tengo ganas de tus chistes Hasta el de la plataforma Levadora está esperando Pero casi que parece que está esperando A que la suban No Es que yo creo que la van a subir Y no sé qué hacer Si esperarme a que la suban Y perder la entrada del interior O entrar al interior Encuesta ¿Qué queréis? Que me espere a que la suban O que entra al interior Cerchar de la cubierta retráctil Hola Maribel Estamos ahí Estás fraserizadas Sí, pero Yo hasta hace bien poco Estaba en el sol Y él está en sombra Y en el interior Hace muchísimo frío Ya la suben Ay Dios No me lo puedo creer Madre mía Qué locura A ver Creo que la estrategia Va a ser Que me voy a quedar aquí Y luego voy a intentar Que me cambien la entrada Si no me la cambian Pues Mala suerte Llevo aquí ya una hora y cuarto Esperando A que la vuelvan a bajar Justo cuando se me caduca la entrada Engancha Engancha Y te vas con ella Oye Venga ¿Esto qué es? Cinco centímetros Ha subido Está totalmente Sola La cercha Sí, claro Me compro otra Va más tarde Y en lugar de ganar dinero Lo pierdo Trabajo gratis Está dentro Jesús Hugo Si la quieres ver Desde dentro Puedes Luego conectarte En el directo De Jesús Hasta luego Gracias Se está balanceando A ver la hormigonera esta Que me está quitando el plano Vamos Ya, ya Ya no hay marcha atrás Tenía la entrada a las cuatro Pero te dan media hora de margen Al final La van a subir ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Después de lo que hemos pasado Del sufrimiento Que hemos tenido Me quedan siete La están balanceando No sé Lo mismo Quiere que le cante Una saeta O algo Ochocientas personas Es que esto Esto es muy raro, eh Lo que están haciendo Gracias Gracias, Credex Sí Pero cómo van a hacer pruebas Si ya han hecho pruebas Con seis anteriores Espérate Que ahora Tienen que arreglar La cuerda La cuerda Que la han puesto Antes Tienen que subirla Porque no te pueden Tener tanto tiempo Esperándote A ti A ver A ver qué pasa ahora Buenos días Jorge André Venga Que te lo pierdes Ya se pira El de la plataforma Sí Yo me estoy poniendo De los nervios Es que No sé si lo escucháis Pero Hace un ruido Bastante raro El que Un Samsung 22 Es bueno Lo veo Vídeo Tuyo Gracias El canal El canal de Jesús Es Jesús Ramírez Esto no lo sube Ni a las 5 de la tarde De todas maneras A mismo Está fuera De la plataforma Si lo veis Tohl Ni a las 5 230 No lo sube T auto No lo sube ¿Cómo que no se puede? Teóricamente sí Bueno, como ya doy por perdido La entrada, me voy a acercar más Oye, una cosa Quien se ha pirado es el que corta las calles Hola 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 No me lo puedo creer Ya la mueven, eh Pero bueno Es que está Es que está como inclinado esto Bueno No voy a marear más A ver qué pasa Ya sube, ya sube Mira qué velocidad Mira qué velocidad Ahora sí que sí Ahora sí que sí Al cielo con ella Vamos valiente No voy a marear más Vídeo Vídeo Ahí lo tenéis. Gracias Vicente Congos por renovar la suscripción. 900 personas, muchas gracias, a ver si llegamos a los 1.000. Sí, cuélgate y que flipes el buscote dentro. Bueno, pues ya está en el cielo. Ya dentro de poco la perdemos de vista porque entrará al interior. Me siento como diosa. Ya dentro de poco comenzará a verla a Jesús. Sí. Sí, sí, lo voy a intentar. Si no, intentaré cambiar la entrada a ver si cuela. Si no, pues nada. Buenas tardes Antonio Fuxa. 919 personas. Hola Carlos Padilla. Y si no te dejan ponte en contacto conmigo que yo te la pago. ¿Y cómo me voy a poner en contacto? La paciencia funciona totalmente. Un directo con más de 900 personas es un sueño para muchos youtubers, felicidades. Gracias Humberto. Gracias Jesús. Saludos desde Roma, Giuseppe Rocco. Mi récord de personas viendo un directo son 3.000. Creo que no me veré en otra igual. Buenas tardes Miguel Ángel Lizano. ¿Y cómo te llamas en Instagram? Vale, gracias. De todas maneras yo creo que no habrá problema. Ahora, si hubiese aforo completo sí, pero ahora que no hay aforo completo no creo que haya problema. Ya sabes lo que te he dicho, Jesúsillo, que la remontada ha comenzado. Te saludo desde París. ¡Oh, París, mon amú! La bella Jesús desde dentro. La ve entre lamas. Ya dentro de poco la tiene que ver sí o sí. Vale, Adrián. Buenas tardes Juan Manuel. Llanca. Llanca. Llanca está cerca de donde estudié yo. Yo creo que ya va a comenzar el giro para entrar. Llanca está cerca de donde estudié yo. Ya le ve Jesús. Estaban esperando para que Jesús la viera in the night. Y ahora en un rato me voy. Sí, yo estudié en la Rey Juan Carlos. Pues no lo sé, John Paul. A ver qué pasa con la entrada. Bueno, chicos. Bueno, chicos, os dejo con el directo de Jesús Ramírez. Caireta no sé, no le veo desde el año pasado. Todo el mundo a conectar con Jesús Ramírez. Yo voy a ver qué pasa con la entrada. Hasta luego, chicos. Y muchas gracias por estar. Gracias.